Sí, en realidad seguimos en las gestiones, en este caso tiene que ver con todo lo que es la problemática del tratamiento integral de los residuos sólidos urbanos, un problema que aqueja o afecta a todos los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe, con distinto tratamiento, distinta suerte, de acuerdo a las experiencias que se van haciendo. En el caso de San Carlos Centro, nosotros hemos comenzado a hacer un proyecto integral en ese sentido, el cual una de las partes de ese proyecto que tenía que ver con equipamiento específico lo presentamos para el programa de obras menores, son esos fondos que se transfieren año a año a municipios y comunes por presupuesto provincial. ¿Qué cantidad de dinero tiene por obras menores San Carlos? Para este proyecto eran 182 mil pesos, que nosotros lo presentamos en octubre del año pasado, es decir, octubre del año 2000-2011 y era para la adquisición, para un equipamiento de una cinta procesadora de residuos, esas que se ven las plantas de trabajo diferenciado, hay una prensa, los distintos volquetas, hay una cinta donde se clasifica y se van diferenciando. Con la idea de eso, instalarlo en el actual basural donde hay un galpón para hacer un tratamiento completo, bueno, eso como todo expediente que se forma, bueno, va pasando por una oficina, va pasando por la otra y se va demorando, obviamente, ¿no? Entonces la idea, bueno, ya estaba un poco preocupado porque pasa un año, nosotros no podemos avanzar en otras acciones si no tenemos este equipamiento, ya no vale lo que fue cotizado en su momento, es decir, de salir nosotros tenemos que hacernos cargo en inferencias y que estuvimos trabajando junto con el senador del departamento, Rubén Pirol, el día miércoles pedimos unas audiencias en el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, en este caso estuvimos con el subsecretario de Gestión Ambiental, que llevaba todos estos temas, pidiendo que se agilice, que se nos agilice el tema porque más allá del proyecto que también estamos trabajando con Medio Ambiente que es el proyecto integral, un relleno sanitario, bueno, el tratamiento de los residuos, teníamos este que es específicamente de equipamiento que forma parte del proyecto integral, pero la verdad que al no tener uno se demora todo lo demás. Acá ya habían venido funcionarios y subpersonal de Medio Ambiente a inspeccionar, a ver cómo es la situación, la ubicación del basural, la naturaleza del proyecto, así que lo que queríamos era que Medio Ambiente lo apruebe rápido, en realidad estaban de acuerdo, simplemente falta poner la firma final de un secretario, la del otro, eso tiene que ser remitido nuevamente a la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas para que lo trate la Comisión de Seguimiento de Obras Menores, que está integrada por legisladores y a partir de ahí si se aprueba, pasa a la órbita de Economía y de la Dirección General de Administración de Presupuestaria para ver cuándo se pueden girar los fondos. Es muy protocolar. Es muy protocolar y es muy largo en estos casos, a veces entonces se demora mucho, fíjese que es algo que ya lleva un año, y que se trata simplemente de un equipamiento, después cuando recibamos el dinero, nosotros tenemos que hacer una licitación, y bueno, nos va a llevar seguramente parte del año que viene, entonces lo que le pedíamos era que por favor que eso se agilice. El Secretario de Gestión Ambiental, el ingeniero seguro, Eduardo Seguro, creo que lo entendió, se comprometió a agilizar todo para tratar por lo menos en este año de tener el visto bueno de medio ambiente y después habrá que renegar con la Comisión de Seguimiento en el próximo, porque ya se acerca el receso de enero, bueno, es bastante difícil. Allí en el basural o en el depósito de recibo comúnmente llamado basural hay un galpón, la cinta iría dentro de ese galpón. Exactamente, eso está diseñado en función de las dimensiones de ese galpón, es un equipamiento que tiene una capacidad de tratamiento de entre 8 y 10 toneladas diarias de basura. Es la cantidad aproximada de San Carlos. Más o menos la cantidad de San Carlos con un margen de crecimiento hacia el futuro, más o menos nosotros encontramos unas 6 toneladas diarias de basura, lo que se está recogiendo a través de los compactadores, no la que va en carritos. ¿Y esta cinta cuesta 180 mil pesos o hoy cuesta más? Y hoy, no, hoy cuesta más, sí, 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 hoy seguramente ya está costando mucho más, ¿no? Ah, pero bueno. Pero si bien segue, la idea es implementar una campaña... No, 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 sí, 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 sí. De hecho nosotros estamos trabajando, ya diferenciado con los equipos plásticos, no hay puntos fijos de recolección de plástico, eso hay que implementarlo. Bueno, este equipamiento prevé una prensa de mayores condiciones para hacer fardos de mucho mayor volumen, ¿no? Lo que haría mucho más eficiente esa tarea, pero pues se demora siempre todo un poco esto. Y después todo el otro tema del relleno sanitario, que también lo estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, que es lo que es la provisión de todos los materiales específicos para hacer un relleno sanitario, que son esas redes de ventonita, sistemas de venteo, bueno, todo, toda una cuestión. Pero bueno, eso, o sea, el problema es que hay legislaciones provinciales que son bastante restrictivas en este momento, pero bueno, nunca se coinciden en la acción del municipio con la respuesta de la provincia en este caso para poder trabajar en tiempo y forma. Esperemos que, bueno, que esto se cumpla la palabra y se agilice. Bien, ¿es optimista con que el año próximo llegaría esta cinta entonces? Sí, sí, nosotros estaríamos hablando de dos años de retraso en lo que uno pide de fondos de obra menor, que son fondos de los municipios, nada más que hay que hacer un trámite previo para que el mismo sea otorgado. Por eso, yo creo que hubo un proyecto en este momento de diputados para hacer automático la entrega de los fondos, que eso no prosperó. Entonces hay que seguir con toda esta presentación de proyectos y esto se demora. La provincia tampoco está con mucho dinero, así que también un poco lo demora a propósito para hacer más lento la entrega y frenar los pagos. Pero bueno, tenemos ese tipo de perjuicios. En este caso, en una problemática como la de residuos sólidos urbanos, nos va frenando un tratamiento integral del mismo. Así que con esa ya nos fuimos. Digamos, la recesión fue buena en medio ambiente. Esperemos que se agilice. Muy bien.